¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Es el mal por la limpiada! ¡Así es que era de este de quien estabas enamorada! ¡Maldita limpiada! ¡De mi nacido! Me escuché que no se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y nos pusiste! ¡Es cualquiera, mamosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! ¡Te daré una paliza! ¡Que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio! ¡Déjame soñar! ¡No se me ocurra! ¡Quítese, vieja porra! ¡Por vos! ¡Que la voy a matar! ¡No, por favor! ¡Dios mío! ¡Pállate! ¡No me salvaste con mi hombre! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Mi planta! ¡No��고 a... ¡No, no debes hacerlo! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no!